Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra sección de conferencias. En esta ocasión vamos a hablar sobre el pensamiento en el arte marcial, que está principalmente influenciado por las disciplinas del confucionismo, del taoísmo, el budismo y la religión tradicional de China, hasta el islamismo y el cristianismo han tenido que ver en toda la formación de la filosofía de lo que es nuestro arte marcial. Y bueno, en esta ocasión empezamos así porque nuestra guapa camarógrafa tuvo un pequeño accidente y borró un pedacito de la conferencia original, así que en un momentito vamos a volver a ella, no se preocupen, y vamos a empezar por observar la siguiente tabla. Estos son los datos actuales de Wikipedia, donde podemos observar que un 42% de la población en China actualmente es atea. Y eso es algo muy curioso, ¿no? Porque nosotros normalmente nos imaginamos que en el oriente todo el mundo está en el budismo, en el taoísmo y resulta que no es así. Y eso tiene que ver con algo que vamos a hablar más adelante, que es la separación de la religión del Estado, que es un proceso que muchos países han vivido. Y bueno, principalmente las doctrinas que aún vemos que tienen una fuerza en China son la del taoísmo, confucionismo y la del budismo. Y también un poquito la religión tradicional, le llamamos que es el conjunto de creencias populares que existían desde hace mucho en China. De estas tres, en orden de aparición tenemos que la primera fue el confucionismo, o a veces en los textos dicen confucionismo, ¿verdad? Y esto es aproximadamente del 571 al 479 antes de nuestra era. La otra doctrina que más o menos en orden cronológico viene después. Es la del taoísmo de aproximadamente 400 años antes de nuestra era. Y finalmente el budismo, que calculamos del año 563 al 483, aunque en China entró ya más allá, más o menos para el 68 después de nuestra era. También tenemos los casos del cristianismo, la religión tradicional y el islamismo. Y bueno, hay que recordar que todos estos datos son aproximados porque, bueno, constantemente está cambiando toda esta situación. Aquí el que está publicado actualmente es el estudio del 2012, lo que vamos a llamar las bases del buen pensamiento, que son las doctrinas que influenciaron en nuestro arte marcial. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con la del cristianismo. El dato más confiable que tenemos es la misión de los jesuitas que llegó en 1582 a establecerse en distintas partes de China, pero hay pistas de que estuvieron antes de 1582. Pero bueno, oficialmente la misión jesuita llegó en 1582. Y finalmente el islamismo, pues por la cercanía con este, con el Medio Oriente, es que también vemos que hay mezquitas musulmanas en China y algunas también antiguas. Eso también es interesante, ¿no? Que nosotros nos imaginamos que en China están todos en el taoísmo, algo así, llegas a China y ves una mezquita musulmana, ¿no? No sé cómo, ¿no? O una iglesia cristiana. Entonces es como, es curioso, pero bueno, también existen. Bueno, pasamos a la siguiente. Entonces, lo primero que vamos a ver es el tema de la separación de la religión del Estado. Les decía yo hace un momento que algo muy curioso es que el 40% de los chinos sean ateos, ¿no? Y eso es un dato muy interesante y esta es la razón de por qué son ateos. Dice un amigo que pasa lo mismo aquí en China, ¿no? Pasa lo mismo aquí en China. Y sí es correcto, siempre pasa lo mismo en todos lados, nada más cambian los personajes. Igual que en México, en China también hubo una separación de la religión del Estado. Entonces nosotros aquí en México la vivimos con Benito Juárez durante la Reforma, ¿no? Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Porque lo vieron en la escuela, ¿no? Bueno, entonces la Reforma, que más o menos la coloqué yo de 1864 a 1928, es la que promueve la separación de la religión del Estado. O sea, antes de la Reforma, aquí en México, la Iglesia tenía influencia sobre el Estado y podían participar en las decisiones del Estado. Los dos personajes históricos que tenemos aquí en la pantalla, tanto Mao Zedong como Benito Juárez, se percataron de la importancia de tener separada la Iglesia del Estado. Esa es nuestra primera razón por la que en China actualmente la mayoría sean ateos. Es porque, si ustedes se fijan, cuando esto ocurre, que termina más o menos en el 76, esa generación ya son los viejitos, ¿no? Esa generación ya están muy grandes de edad. La generación que sigue del 77 en adelante son los jóvenes que nacieron en el 77 en adelante, ya nacieron sin una influencia religiosa. Por eso es que actualmente vemos que el cuarenta y tantos por ciento ya no tienen religión, porque ya nacieron sin ella. Ahora, aquí nada más un detalle que quiero mencionar, que a lo mejor no tiene mucho que ver con nuestra exposición, pero se tiene que mencionar porque es algo muy interesante, es el momento en el que se suspende. La Revolución China inició como una guerra civil en el 27, se suspende del 37 al 45 y después continúa y ya termina en 1949. ¿Alguien de los jóvenes astutos e inteligentes que están aquí hoy con nosotros me puede decir ¿por qué se suspende del 37 al 45? Porque los invaden los japoneses. Sí, acá el joven Sergio ya sabía, ¿eh? No lo adivinó. Exactamente, eso es algo muy interesante. Es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está sucediendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón aprovecha para invadir China, que ese es un conflicto muy añejo, de antaño. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invade China. Y aquí sucede algo, para mi gusto, maravilloso, que no sé si haya sucedido en otro lugar, a lo mejor alguien sabe de otro caso en otro lugar, pero aquí sucede algo increíble. Mao Zedong está combatiendo contra Chiang Kai-shek, que es el líder del ejército conservador, ¿no? Y Mao Zedong trae a los revolucionarios, a los liberales. Y entonces, cuando Japón invade, deciden suspender la revolución, la guerra. O sea, hay un diálogo donde deciden, oye, tú quieres una China capitalista, yo quiero una China socialista, pero ninguno de los dos queremos a los japoneses aquí, ¿no? Entonces, pues nuestra prioridad, lo primero es sacar a los japoneses, ¿no? Entonces, en ese momento, los dos se juntan para expulsar a los japoneses. Debe haber sido algo muy impresionante para quienes lo vivieron, ¿no? Eso es nada más como cultura general, no influye mucho en lo que estamos platicando de nuestro arte marcial, pero era importante mencionarlo porque es algo muy interesante de la historia de China. Ah, y les puse la foto nada más para que la vieran. Esa es una foto histórica de 1946, Mao Zedong y Chiang Kai-shek brindando, cuando están celebrando que ya sacaron a todos los japoneses de China y después se van a volver a separar y decir, bueno, pues, pues ni modo, ¿no? Le seguimos, ¿vale? La que viene. Muy bien, entonces, ahora pasamos a este tema interesante, que es esto que estamos hablando nosotros de las corrientes de pensamiento que influyeron a nuestro arte marcial. Tenemos que hacer una pausa para meditar sobre este tema. ¿Es religión o es ideología? O sea, ahí hay algo debatible, interesante, que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a tener distintas opiniones. Va a haber algunos de ustedes que me digan, no, sí, sí es religión, y otros que me digan, no, no es religión, es ideología. Y las cosas que tenemos que tomar en cuenta para separarlo y para poder ver si es religión o es ideología, son las que tenemos aquí enfrente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre religión o ideología? Bueno, en la ideología, por lo menos oriental que estamos hablando ahorita, taoísmo, budismo, confucionismo, las diferencias son las siguientes. Una es que la ideología es una forma de ver al mundo, ¿no? Al mundo en el que estamos ahorita. O sea, no está muy ocupada del mundo posterior, ¿no? O sea, cuando yo me muera, ¿a dónde voy? No es un tema muy relevante en el confucionismo, taoísmo, budismo. ¿Vale? Otra es que no hay ritual. O sea, o ritual de iniciación puse abajo, por ejemplo. Bueno, entonces, por ejemplo, si lo comparamos con nosotros aquí en México, que somos mayoría católica, si lo comparamos nosotros acá, que no haya ritual o que no haya ritual de iniciación, se refiere a que, por ejemplo, nosotros para poder ser católicos, para poder considerarnos católicos, necesitamos cumplir con un ritual. O sea, me tienen que bautizar, tengo que hacer mi primera comunión, tengo que hacer mi confirmación, tengo que hacer un cierto, no sé, proceso, ¿no? Tengo que hacer un ritual para poderme decir si soy un católico bien hecho y derecho, ¿no? Hay un ritual. Y en las ideologías orientales no hay un ritual, ¿no? Otra es que no hay dogma. El dogma es aquellas cosas que tenemos que creer y no podemos cuestionar para poder ser parte de esa religión. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, si somos católicos, pues tenemos que creer en Dios o tenemos que creer en Jesucristo, ¿no? Y es algo que no es cuestionable, o sea, no puedes decir yo sí soy católico, pero no creo en Dios, ¿no? O yo sí soy cristiano, pero no creo en Jesucristo, ¿no? No, ¿cómo no? O sea, el punto de partida es tienes que creer en esto. Ya crees en esto, entonces ahora sí te consideramos, no sé, católico, cristiano y vas a cumplir con las siguientes condiciones, ¿no? En los pensamientos orientales hay una ausencia de dogma, o sea, no hay algo que, si no lo crees, no eres taoísta. Bueno, ese es otro de las diferencias importantes. Luego, bueno, este nos lleva al que sigue, que puede ser parcial y no hay castigo. O sea, si no crees en esto, te vas a ir al infierno. Bueno, eso no existe en el confusionismo, taoísmo y budismo. Entonces, como no hay un castigo, puede ser parcial. O sea, alguna persona podría decir, es que a mí sí me gusta mucho esto que dice el taoísmo, pero eso que dice, no, no creo. Eso no puede ser y no hay una represalia, digamos, ¿no? O sea, no hay como, no, no, pues es que si no crees bien, pues entonces te vas a ir al infierno. No existe ese castigo, ¿no? Bueno, y el final es que invita a la reflexión, el punto final, ¿no? Que invita a la reflexión. Esa es otra diferencia importante entre religión o ideología. Que lo que sea que te digan te invita a que tú saques conclusiones propias. Y esa es una diferencia importante con una religión. En una religión no saco conclusiones propias. Aprendo las que el guía me dice, ¿no? Las que el pastor me dice o las que, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no puedo, digamos, no sé, que será un buen ejemplo. Por ejemplo, yo no puedo decir que los diez mandamientos yo los voy a interpretar como yo quiera reflexionarlos. O sea, no puedo decir, cuando dijeron no matarás, se refieren a que a lo mejor lo correcto es que yo no mate, pero en la guerra sí, pero cuando estoy en mi casa no, pero a veces sí puedo, o sea, ¿sí me explicó? O sea, no hay condición, o sea, es no matarás ya, ¿no? O sea, no puedes tú, te aprendes la enseñanza, no puedes tú decir que tú vas a interpretar esa enseñanza a tu gusto, ¿no? Y en la ideología es al contrario, en la ideología es al revés. Se plantea una situación y se te dice, bueno, ¿ya viste esta situación? Sí, ahora tú qué piensas que puedes aprender de ella, qué piensas que puedes entender, cómo la aplicarías, cómo la usarías, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia importante. Entonces, ahí surge el dilema de, entonces, ¿es religión o no es religión? Si cumple con estas características, para nosotros decimos que no es religión. Pero, si cumple con, perdón, si se opone a alguna de estas características, entonces pensamos que sí es religión. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo al revés, ¿no? Por ejemplo, si uno pertenece a una comunidad budista, donde todos los días hay que rezar, hay que hacer los cantos, hay que recitar los sutras, ¿no? Hay que vestirse de cierta forma, no hay que comer carne, hay que comer solo vegetales, ¿no? Ah, entonces es probable que sí sea una religión, ¿no? Porque entonces ya hay un ritual, ya hay un dogma, ¿no? ¿Sí me explicó? Ese es un caso interesante, ¿no? Entonces, ahí es donde está el, el, ajá, digamos, ¿no? O sea, la frontera, la línea delgada, la frontera que divide a, ¿es religión o es ideología, no? Si tienes que cumplir un dogma y un ritual de iniciación, ah, entonces seguramente sí es religión. Si no, entonces es ideología. Y eso depende de ustedes, ¿no? De cada uno de nosotros va a depender de cómo lo adoptamos. Porque entonces alguien puede decir, ah, me encanta el budismo como ideología. Lo leo, lo estudio, digo, ah, qué interesante, reflexiono sobre él y digo, ah, qué buena onda. Y va a haber quien diga, no, no, yo sí hago mi ritual y me visto y todo y cumplo con las sutras y me los aprendo y así. Ah, entonces es muy probable que se lo esté adoptando como religión, ¿no? ¿Vale? Entonces es la diferencia importante. Vamos con la que sigue. Entonces, de todas estas corrientes que tenemos en Oriente, ¿cuáles son las que más influenciaron el arte marcial que estamos practicando? Tenemos que el confusionismo es más notable, o sea, vemos las enseñanzas del confusionismo en el Kung Fu y en el Tai Chi. Del taoísmo, las vemos más en el Tai Chi y en el Chi Kung. Casi no las vemos, las vemos poco en el Kung Fu. O sea, sí existen, pero es más notable la influencia del taoísmo en el Tai Chi y en el Chi Kung. Del budismo, o en este caso en Oriente, el budismo Chan, vemos claramente la influencia en el Kung Fu. Y de la religión tradicional, vemos la influencia en el Kung Fu y en el Tai Chi. O sea, acuérdense, llamamos religión tradicional a la politeísta que mezcla de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, es común que en algún lugar donde se practica Kung Fu, vemos que existe el ritual de ponerle su incienso al maestro, la escultura del rey mono, cosas así, que no pertenecen al budismo, ni al taoísmo, ni al confucionismo, pero son costumbres antiguas que influencian al arte marcial. Por ejemplo, eso es muy claro con el asunto de la danza de leones. En la danza de leones hay un ritual para darle vida al león. Cuando uno trae un león chino, hay un ritual para dibujarle los ojos y que tome vida y que entonces cuando bailemos el león, baile bien bonito. Ese es un ritual que decimos que pertenece a la religión tradicional o politeísta, porque no es ni confucionista, ni taoísta, ni budista, pero sin embargo influencia a quienes practican arte marcial, específicamente danza de leones. ¿La que sigue, vale? Ok. Entonces, tenemos que irnos en orden. Quedamos que el más viejo era el confucionismo, ¿no? De los que influenciaron nuestro arte marcial. Entonces, el confucionismo decimos que lo ubicamos por ahí del 571 al 479 a.C. y su principal enseñanza la encontramos en los cuatro libros de Confucio, los cuatro libros que escribió Confucio, ¿no? O recopiló Confucio. Y esos cuatro libros son estos, ¿no? El libro del gran saber, el libro de la medianía, de las analectas y el libro mencio. Y esos hoy en día se encuentran en compendio, ¿no? O sea, lo normal es que hoy en día encontramos los cuatro libros de Confucio y vienen en un solo así. Bueno, ¿y cuáles son algunas de las ideas que promueve? O sea, ¿cómo de qué se trata? Porque digo, no nos podemos ir estudiando, bueno, sí podemos, pero no en esta conferencia. O sea, estudiar a fondo cada uno de ellos, ¿no? De manera general, ya si tienen interés, se leen los cuatro libros de Confucio. De manera general, ¿qué es lo que propone el confucionismo? Bueno, el confucionismo está basado en cómo se debe de comportar el hombre o cuáles son las características del hombre. Y algunas importantes que hemos extraído de ahí son, por ejemplo, esta. El hombre realizado es el que desempeña una función. O también, en algunas traducciones dice, el trabajo purifica al hombre. Ahí se nos fue, ah, sí, está bien. El trabajo purifica al hombre. Bueno, quiere decir que una de las propuestas del confucionismo es que uno está bien, que uno está bien, mientras tiene uno una función, un objetivo, un propósito en la vida y está uno trabajando para lograrlo. Así es como el hombre se mantiene bien, se mantiene sano, feliz, contento, ¿no? Realizado, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si alguno de ustedes está trabajando en un proyecto muy importante que los va a hacer sentir bien, no sé, a lo mejor, ¿qué se me ocurre? Se me ocurre que Aline está trabajando para organizar una carrera de maratón, ¿no? Ese proyecto le da a ella muchos beneficios. O sea, la hace sentir importante porque está organizando la actividad. La hace ponerse un objetivo y entonces trabajar para ese objetivo. Y entonces se siente útil, se siente una persona de provecho, se siente que está, este, que tiene una misión en este mundo, ¿no? Y eso no le permite divagar y empezar a caer en cuadros, a lo mejor, de depresión, de que es que me dejó el novio y entonces, ay, entonces yo ya no tengo nada que hacer en este mundo. Tampoco le permite distraerse, no le permite decir, ay, es que yo, ¿qué estoy haciendo en este mundo? ¿Qué pasará cuando me muero? ¿Si habrá Dios? ¿No habrá Dios? No le permite pensar en todo eso porque esa actividad le tiene su mente ocupada en algo, ¿no? Y entonces está sana. Esa es una idea tomada del confusionismo. Este, y al revés, ¿qué tal al revés? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona que normalmente no tiene una función o algo así, empieza a, decimos nosotros, empieza a debrayar, ¿no? A lo mejor ustedes tienen un amigo, un conocido, un vecino que se la pasa, este, sufriendo porque dice, no, es que yo la vida no sé o algo así, ¿no? O, este, es que me dejó la novia o el novio y nada más está triste. Este, o a lo mejor anda en unas ondas esotéricas muy densas, ¿no? Así de, no, no, es que estoy estudiando cómo la vibración de Júpiter afecta a mi dedo gordo, ¿no? Este, cuando se hincha en las mañanas, ¿no? Y si observamos con cuidado a esas personas, se van a dar cuenta que en la mayoría de las ocasiones no tienen algo importante que hacer. ¿Verdad? Y como no tienen algo importante que hacer, entonces su mente va, se va por ahí, ¿no? Se va de vacaciones, ¿no? Y entonces se sienten fuera del lugar, se sienten que no pertenecen aquí, se sienten que es que a mí nadie me quiere, este, cosas así, ¿no? Entonces, según el confucionismo, que en algunos textos lo ponen confucianismo, por eso lo puse yo así, porque dije, bueno, lo pongo de las dos formas. Entonces el confucionismo propone que el hombre en el mejor está, entre mejor actividad tenga y tenga una función y tenga un lugar y haga una tarea importante y es como mejor va a estar, ¿no? Y propone la introspección y estudio de uno mismo para el cosmos. O sea, mi parte que soy yo para colaborar a todo mi alrededor. O sea, yo soy una persona importante que contribuyo a todo este mundo que está a mi alrededor y tengo que encontrar cuál es mi parte a ser en este lugar, ¿no? Y finalmente, algo que pudiera ser ritual, ¿no? Por eso les digo que siempre navegamos en la línea de qué es, es religión o es ideología, es que promueve el culto a los antepasados. O sea, en el confucionismo se dio mucho la onda de le pongo su incienso a mi abuelito que ya murió, le pido a mi bisabuelito que por favor me ayude, cosas así, ¿no? O sea, existe un culto a los antepasados, ¿vale? Vamos con el que sigue. Taoísmo, ¿ok? El taoísmo es especialmente influenciador en el Tai Chi y en el Chi Kung. Así que las personas que practican Tai Chi y Chi Kung, esto es lo que más los influencia. De hecho, el nombre Tai Chi proviene del taoísmo y lo que hizo la familia Yang fue adoptarlo para el nombre de su arte marcial. O sea, la familia Yang no inventó el nombre Tai Chi, inventó el nombre Tai Chi Chuan, el boxeo que cumple con la ideología conocida como Tai Chi, que es una ideología del taoísmo. Por eso es que en el Tai Chi es clarísima la influencia del taoísmo, ¿vale? Desde el nombre Tai Chi Chuan es un nombre taoísta. Bueno, entonces, en el taoísmo identificamos principalmente a dos personas iniciadoras de esta corriente, que son Lao Tzu y Zhuang Tzu, que en algunos lugares lo pronuncian Chuan Tzu, ¿no? Pero es Z-H, se pronuncia, ¿cómo se pronuncia, maestro, Z-H? Zhuang Tzu, ¿no? Zhuang Tzu, ¿vale? Bueno, es que tenemos aquí a nuestro maestro de chino. Bueno, entonces, este, Lao Tzu y Zhuang Tzu, o Zhuang Tzu, son las dos personas que influenciaron más esta corriente o que originaron esta corriente. Y el libro más importante es el libro del Tao Te Ching, de donde aparece por primera vez el nombre de esta disciplina. Entonces, el taoísmo es la disciplina del Tao, y donde Tao quiere decir sendero, camino, como el camino que debemos de llevar, el camino que debemos de tomar, y es una corriente que surge de la observación de la naturaleza. O sea, los taoístas proponían que, observando la naturaleza, entendemos todo lo que necesitamos entender. Ahí se diferencia un poquito del confusionismo, ¿no? Entonces, y el símbolo más importante es el que estamos viendo acá, que ustedes ya conocen, el símbolo del yin yang, ¿no? Bueno, el símbolo del yin yang se vuelve el emblema del taoísmo porque resume las cosas más importantes o los puntos más importantes del taoísmo, que es cómo funciona nuestro mundo en el que habitamos. Entonces, en el símbolo del yin yang, el círculo simboliza el mundo en el que habitamos o lo que existe, digamos, ¿no? Nuestro universo, nuestro mundo está aquí, este es nuestro mundo, ¿no? Para poder entender. Dentro de nuestro mundo existen dos, ahí los pusieron como renacuajitos, ¿no? Como dos pececitos, ¿no? Dentro de nuestro mundo existen dos cosas. Y esas dos cosas las dibujan una blanca y una negra para simbolizar que son totalmente opuestas o distintas, ¿no? Que son totalmente diferentes. Y luego tiene un puntito adentro del color contrario. Y lo que quisieron decir con esto, o lo que entendimos nosotros, fue que en nuestro universo las cosas siempre existen en pares. Y esos pares siempre son opuestos. Y esos opuestos nunca son absolutos. Siempre tienen un poquito uno del otro. Por ejemplo, vamos a agarrar unos ejemplos rápidos. Por ejemplo, en nuestro universo, en nuestro mundo, tenemos algo que conocemos como día y noche. Y el día y noche son totalmente opuestos, ¿no? Y no son absolutos. No hay una noche tan oscura donde yo no alcance a ver algo como tampoco no hay un día tan luminoso donde no haya sombras, por ejemplo, ¿no? Las cosas que existen y que son opuestas tienen siempre un poquito adentro del otro. Y el hecho de que existan en dos es lo que les permite existir. O sea, si no hubiera uno de los dos, automáticamente...